Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, Los viernes, de 9 a 10 de la mañana, con el Padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana. El Espíritu Santo quiere, cada día, ser el protagonista de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que ha hecho posible que la palabra de Dios llegue a nosotros. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en una casa, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como dívidas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué felicidad tan grande saber saborear que Dios Espíritu Santo vive y actúa dentro de cada uno de nosotros, de día y de noche, cuando estemos fervorosos y cuando estemos desanimados o apagados espiritualmente, iluminándonos con su luz divina, guiándonos con su amor y alegría, descubriéndonos quién es Dios para nosotros y quién somos cada uno, un universo de cualidades, valores y posibilidades que Papá Dios ha querido depositar súper generosamente dentro de cada uno de nosotros, haciéndonos comprender, experimentar, disfrutar, que por pura bondad de Papá Dios, sin ningún mérito por parte nuestra, formamos parte de Jesús, somos su cuerpo. Somos su presencia, su prolongación allí donde vivimos y trabajamos y todo lo bueno, valioso, que pensamos, que hablamos, que realizamos, lo inicia, lo continúa y lo lleva a feliz término Dios Espíritu Santo con nuestra pequeña, buena voluntad personal. Mañana, la Iglesia Universal, bueno, el domingo, en esta vamos a celebrar la solenidad de Pentecostés. Todos y cada uno de los bautizados hemos de gozarnos de sabernos habitados, poseídos, guiados por Dios Espíritu Santo, dando gracias con la boca, con el corazón, con nuestra conducta de que Él sea cada día más el corazón de nuestra vida personal, experimentando continuamente de día y de noche que Él es la fuente que nos llena de amor, de vida, de alegría, de esperanza, de santidad. Es la luz divina que nos hace conocer vivencialmente, sabrosa, amorosamente a Papá Dios, a su Hijo muy amado Jesucristo, descubriéndonos el increíble, asombroso y fascinante misterio de amor que somos todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas personas no tienen autoestima? Pues porque no se conocen, no se valoran. ¿Y por qué no se conocen, no se valoran? Porque les falta la luz, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces todos, ustedes que escuchan y quien habla, hemos de recordar, meditar, saborear? ¿No saben ustedes que son templos vivos de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora y actúa dentro de ustedes? Los seres humanos tenemos que funcionar, tenemos que poner de relieve que nos valoramos, que nos conocemos, que nos amamos, que nos sentimos habitados por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, qué triste es decirlo, funcionamos por el instinto, por el espíritu de Adán, que es un espíritu negativo, instintivo, agresivo, deprimente. Cuando adoramos a Dios Espíritu Santo, cuando le invocamos con fe y confianza, cuando decimos tener familiaridad, amorosa, gozosa con Él, es cuando gozamos de verdad de sabernos amados, fortalecidos, consolados, llenados, santificados por Él, sumergidos dentro del corazón de Papá Dios, cada día más conscientes y agradecidos de formar parte de Jesús, de ser su presencia y prolongación allí donde vivimos y trabajamos. Nuestra mayor alegría ha de ser siempre y cada día más ser personas espirituales. ¿Qué significa? Que tenemos que ser hombres y mujeres cada día conscientes, llenos, del Espíritu Santo, guiados por su amor y alegría. Muchos bautizados, pues, están contentos, están satisfechos, están tranquilamente descuidados porque rezan, porque hacen cosas, ceremonias, procesiones, mil de cosas. pero, el Espíritu Santo, acordémonos de aquellos discípulos de Éfeso cuando San Pablo les pregunta y ustedes han recibido el Espíritu Santo y ellos con toda ingenuidad dicen ni siquiera hemos oído hablar de que hay un Espíritu Santo. la religiosidad personal es algo que llevamos dentro, grabado, es bueno, es conveniente, es beneficioso, pero si no nos lleva a Jesús a valorar al Espíritu Santo, estamos muy fríos, estamos como los niños que van al preescolar y le dicen a su mamá, mamá, ya sabemos leer y escribir, ¡eh, qué bien! y la mamá dice, no, no, hijitos, eso es el principio, eso es bueno, pero tienen que sacar su título, pues, un bautizado que no tiene el Espíritu Santo no ha sacado el título, está en el preescolar, está contento con su profesora que le sonríe, le dice cosas bonitas y él dice yo soy el rey del mundo, pero la mamá le dice, hijito, no eres el rey del mundo, porque si estás en el preescolar eres un niñito y te has cortado las alas, no puedes ser una persona linda, admirable, eficaz, influyente, que deje huella en las personas si no avanzas, si no tienes el título, el título de cada bautizado es el Espíritu Santo, fíjense cómo es de importante el Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos dice nadie, nadie puede decir con verdad Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo, cuando estamos en el preescolar en la religiosidad popular tranquilos huy la de tonterías que hacemos y como ahora con una mano construimos y con otra echamos todo abajo tenemos que decir yo quiero que el Espíritu Santo de Dios que es el Espíritu de Papá Dios que es el Espíritu de Jesús es el que me haga a mí ser libre ser persona especial original única irrepetible como hijo muy amado de Dios y como presencia de Jesús funcionando con el amor y la alegría del Espíritu Santo cuantos católicos da dolor decirlo dicen unos con la boca otros dicen con la vida no le veo el queso a la tostada esto esto es la desgracia más grande porque siendo inmensamente ricos actuamos y nos comportamos como niños de la calle que un día bailamos y otro día lloramos y un día decimos sí y el día siguiente decimos no y desperdiciamos la vida tenemos que valorar agradecer disfrutar agradecer saborear y compartir el tesoro de los tesoros nuestra fe católica y esto lo podemos realizar si valoramos si adoramos si tenemos familiaridad con Dios Espíritu Santo cierto y muy cierto que todos iluminados con la luz divina del Espíritu Santo valoraremos nuestra religiosidad personal nuestras devociones ceremonias procesiones prácticas personales de devoción limosnas ritos religiosos que nos han recomendado en nuestra familia o ambiente pero como medios aprovechándolos y utilizándolos para conocer amar y vivir cada día más unidos a Jesús con el amor y la alegría de Dios Espíritu Santo es fácil ser persona religiosa porque nos sentimos dueños y señores del universo nadie nos complica la vida nadie nos dice nada pero cuando empezamos a valorar al Espíritu Santo el Espíritu Santo con una suavidad con una ternura con una facilidad increíble nos da unos pellizquitos así como sólo él sabe hacerlo y nos dice no 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 vivas de maquillajes no vivas de prácticas personales tienes que saber saborear que todo lo hace Jesús en ti y por medio tuyo y no puedes jugar a dos cartas o a dos manos con una te pones de rodillas y dices oh diosito cuánto te amo y luego ya no me acuerdo diosito sino de lo que me pide el cuerpo hermanos pentecostés tiene que ser para cada uno de nosotros un torrente de entusiasmo para vivir sumergidos en el corazón de papadios con Jesús pero desde el amor y la alegría del espíritu santo por eso les pregunto y me pregunto vivo con amor con alegría el espíritu santo de dios es verdaderamente mío o yo primero yo luego yo después yo y luego que venga el diluvio no 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 tenemos que valorar el regalo supremo de Jesús Jesús nos dice yo me voy pero les enviaré mi espíritu porque quiero estar íntimamente dentro de ustedes y cuando nosotros le decimos a Jesús Jesús mira todavía no tengo al espíritu santo todavía no funciono con amor y alegría todavía no soy yo o yo sino soy el que decía mi mamá o mi abuelita o o mi familia me tienes que cubrir con la sombra del espíritu santo cada día para que yo viva unido a ti señor Jesús en el corazón de papa dios con el amor y la alegría del espíritu santo hablamos y recomendamos la importancia capital fundamental imprescindible de dios espíritu santo como el corazón de cada de cada bautizado convencidos de que con y solo dios espíritu santo es como somos verdaderos discípulos de jesús auténticos hijos de dios entusiastas colaboradores de papa dios evangelizadores convencidos y convincentes personas vivientes libres felices orgullosas agradecidas de ser personas únicas e irrepetibles que no envidiamos a nadie sino que admiramos a todos porque porque reflejamos lo que hay dentro de nosotros si el que habla está peleado consigo mismo dios me libre pues yo peleo hasta con mi con mi sombra y nadie se arrimará a mi con gusto sino con temor con el peligro de que le dé una gritada o una regañada o le dé un buen pellizco no no así no puede ser nuestra vida es muy breve y se nos escapa como el agua entre los dedos y tenemos que reflejar a Jesús y decir a todos no con la boca sino con la conducta mire que persona tan linda me ha hecho a mi el Espíritu Santo y nos tienen que recordar porque hemos querido ser personas lindas simpáticas alegres facilitadoras de la vida y las y los anticipadores del cielo en todos los que tengan la dicha y el privilegio de vincularse con nosotros la presencia insustituible del Espíritu Santo en la vida personal de cada bautizado no es una devoción una recomendación facultativa que cada uno podamos aceptar o dejar de lado decimos presencia experiencia personal insustituible infaltable porque lo quiere lo pide la palabra de Dios como hemos dicho hace unos momentos nadie puede decir Jesús es Dios y Señor si no es por medio del Espíritu Santo queremos conocernos que somos una maravilla única e irrepetible del corazón de Papa Dios queremos ser de verdad libres felices vidas gozosas hermosas fecundas acudamos al Espíritu Santo que lo llevamos dentro no lo podemos dejar ahí así como como quien lleva una medallita no 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 él es el Dios vida él es el Dios amor él es el Dios felicidad es el Dios santidad es el Dios que nos llena todas las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano hay otra razón poderosa y convincente el ser humano sea muy profesional o de pocos estudios sea eclesiástico o simple fiel de la iglesia casado o soltero si no valora si no tiene comunión personal con Dios Espíritu Santo pensará hablará y se comportará como hijo de Adán y actuará movido por el espíritu instintivo primitivo esclavizante degradante de Adán causándose un daño muy grande a sí mismo provocando sufrimiento no solamente a sí mismo sino a nivel mundial si ya que así como tenemos una comunión de santos también hay una comunión que misterio más asombroso comunión de pecadores cuántas veces decimos hay cuánta guerra cuánta violencia cuánta gente inocente está sufriendo pero tendríamos que preguntarnos y yo no tendré parte en ese sufrimiento hay personas que dicen bueno yo yo quiero vivir a mi manera y no hago daño a nadie eso piensas no no tú no eres un una célula que funciona así por su cuenta eres parte de un organismo parte del cuerpo de cristo y si tú estás dañado o dañándote todo el cuerpo de cristo va a sufrir las consecuencias esto lo predicamos poco los sacerdotes las catequistas los maestros los padres de familia pero esto es la verdad cuando el espíritu santo es el corazón de nuestra vida personal que vida tan hermosa tan gozosa tan fecunda tan admirable tan influyente tan santa y pasamos por el mundo como Jesús haciendo el bien a todos Dios espíritu santo quiere desea y nos pide de día y de noche personalmente que lo hagamos espíritu nuestro espíritu personal de cada uno de nosotros ¿por qué? porque quiere realizar obras increíbles en cada uno de los bautizados con el espíritu santo vemos maravillas de Dios sin el espíritu santo vamos de Guatemala a Guatepeor y lo que es peor de todo nos conformamos bueno yo soy así yo soy así no no tú puedes ser una maravillosa persona pero te tranquilizas diciendo bueno así y que nadie me fastidie no 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 el espíritu santo nos inquieta nos sacude nos da palmaditas por dentro y por fuera para decir todavía no eres lo que puede ser yo quiero brillar en ti quiero que Jesús brille en ti que te admiren que te alaben que bendigan y glorifiquen a Papa Dios por causa tuya que tarea tan hermosa la de cada bautizado pero solemos estar dormidos dicen los psicólogos y los santos nos lo recuerdan continuamente y el que está dormido no se entera el que está dormido desperdicia su vida y pasa por el mundo como pasa el viento pero nosotros no podemos pasar por la vida como el viento tenemos que pasar por la vida reflejando a Jesús sembrando amor alegría bondad esperanza entusiasmo ilusión hoy el mundo está que que no está porque está desbaratado miremos por donde miremos desde arriba abajo y desde la derecha a la izquierda parece que el mundo ha perdido la cabeza ha perdido el rumbo ha perdido el sentido y actuamos de una manera que realmente las generaciones que vengan si las dejamos porque al paso que vamos me parece que adelantamos el fin del mundo van a decir estos que vivieron antes que nosotros estaban desequilibrados estaban desbaratados estaban desperolados estaban descerebrados estaban que no estaban y no hicieron gran cosa y fueron fracaso de papadios esto que veamos a tantas ojalá que no seamos nosotros de ese grupo no piensan comen caminan trabajan duermen se divierten más o menos y cuando llegan a morir bueno que papadios baje a la santa maría no 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 nuestra vida es un tesoro que tenemos en nuestras manos que tenemos que conocerlo valorarlo explotarlo disfrutarlo y ponerlo al servicio de los demás pero esto lo tiene que hacer el espíritu santo con cada uno de nosotros con nuestra pequeña colaboración bueno y podríamos y hablaremos más cosas pero llega la hora que tenemos que escuchar la canción de san josé para que él nos ayude en esta hermosísima tarea de ser personas espirituales que disfrutemos cada día más del espíritu santo porque ahí está lo mejor de nosotros lo que no se ve pero lo tenemos que reflejar así que hoy vemos que muchas personas están con la silueta con el traje con el celular con el último carro con no sé qué con su título y están vacíos están desnudos dan lástima son pura pantalla vamos a escuchar la canción de san josé san josé tiene que ser nunca lo diremos bastante nuestro santo preferido porque él es el santo más valorado y amado de papá dios de jesús y del espíritu santo el instrumento humano más silencioso pero el más elocuente el más eficaz en los planes de dios en favor de la salvación de todos los seres humanos hombres y mujeres aparentemente nuestro santo estaba en segundo plano pero dios le mantenía en primerísimo lugar confiando plena y continuamente en él en su fe viva y profunda en su obediencia verdadera y continua en su disponibilidad personal en su amor y disponibilidad admirable y por qué aunque muchos especialistas parece que tuvieran temor de decir que si la virgen maría estaba llena del espíritu santo san jose que era la esposa que era vamos a decir la mitad de la virgen maría tenía que estar también lleno del espíritu santo nada de hacer juegos con las palabras humanas el espíritu santo le poseía de día y de noche a san jose y san jose estaba feliz de tener una vinculación una familiaridad continua amorosa gozosa con el espíritu santo de dios y ese era el secreto de san jose no y hagamos cábalas o imaginaciones de creer que san jose pues estaba con un ángel al lado de su oreja y le decía mira jose tienes que hacer esto no 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 él vivía hacia adentro él vivía en el corazón de papadios vivía centrado en jesús y el espíritu santo le iba iluminando le iba guiando con su amor y alegría si nosotros cuando estemos en el cielo veamos lo que hacía el espíritu santo en san jose nos vamos a quedar pero con los ojos como platos y san jose se sonreirá y dirá pero ustedes tenían que pensar que el espíritu santo es el tesoro el corazón de cada bautizado y yo que era el hombre mimado elegido consentido preferido de papadios pues al igual que mi esposa era un hombre lleno del espíritu santo porque dios hace todo con sabiduría y amor no podemos estar que no que cuando dice en el nuevo testamento que el espíritu no habla del espíritu santo bueno yo yo me me quedo un poco perplejo y digo estos saben tanto que yo creo que cuando ven el agua dice bueno si es es H2O le da pena decir que el H2O es agua el espíritu santo era el corazón de San José el que le iba guiando pues como a nosotros que a veces lo dejaba en ese silencio en esa oscuridad que no se ve nada pero que es una oportunidad para que la persona profundice en la fe en la presencia de Jesús porque no no queremos ni siquiera insinuar que San José como tenía el espíritu santo cantaba y bailaba de día y de noche no no vivía muy alegre vivía muy feliz pero tenía sus noches oscuras donde no veía nada donde no entendía nada y se fiaba de papá Dios como un niño en brazos de su mamá así igual que nos pasa también a cada uno de nosotros hay temporadas que decimos como que estuviéramos dejados de la mano de Dios y papá Dios se sonríe y dice ay este mijito esta mijita se está desorientando pero yo estoy más centrado en él que él en sí mismo ustedes ya habrán visto y habrán oído esa historia de aquel que va por la playa y ve cuatro huellas de dos personas que caminan al mismo tiempo pero llega un momento en que no hay más que dos y uy que pasó que desapareció el Dios que me guiaba y Dios le dice hijito no ves las cuatro pisadas porque te llevo en mis brazos que que felicidad la nuestra la de estar siempre conscientes que en Dios vivimos nos movemos y existimos que estamos en el corazón de papá Dios cuando nacimos estuvimos nueve meses en el seno de mamá pero luego entramos a su corazón pero cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra categoría divina podemos decir que estamos siendo engendrados en el corazón de papá Dios como hijos muy queridos entonces San José nos tiene que enseñar como solo sabe el hacerlo a valorar al Espíritu Santo lo tenemos que adorar que bueno que durante el día tres cuatro cinco las veces que podamos hagamos una adoración al Espíritu Santo así consciente gozosa voluntariamente Dios Espíritu Santo te adoro esto lo puede decir una mamá que tiene sobre 200 mil cosas que hacer y un estudiante que tiene que preparar sus clases o un oficinista en su computadora que tiene que hacer mil de operaciones o el conductor de un carro o el que cultiva la tierra o el que está barriendo las calles tenemos tenemos que disfrutar del Espíritu Santo hay un don que se llama el don de la sabiduría que es propio y exclusivo del Espíritu Santo y se lo tenemos que pedir que disfrutemos del cariño de Papa Dios de la unión que existe entre Jesús y nosotros del amor y la alegría del Espíritu Santo dentro de nosotros y de todo de la oración de la palabra de los niños de las amistades de las flores de la música de la comida del agua cuando nos bañamos porque si nos falta ese don del Espíritu Santo pues ay 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 diremos quizás no con la boca pero sí con con la con el cuerpo soy sobreviviente y San José era viviente era un hombre enamorado de la vida él vivía disfrutando de Dios desde la humanidad sagratísima de Jesús y de la presencia del enamoramiento de la Santísima Virgen María nosotros cuando tenemos devoción verdadera a San José empezamos a experimentar muchas cosas sorprendentes increíbles que pueden parecernos chiquitas pero que nos llenan el corazón de alegría de emoción de esperanza de superación y que no nos permiten tomarnos demasiado en serio el Espíritu Santo lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo está pendiente de cada uno de nosotros las 24 horas del día porque Papa Dios le ha dicho José así como serviste a mi hijo muy amado Jesucristo cuando era niño y joven en Nazaret ahora tienes que hacer lo mismo con Jesús que está en el mundo en la iglesia en cada bautizado y San José es muy solícito él es muy entusiasta y diligente y dice esa es mi felicidad del cielo favorecer a todos los que me valoran y se encomiendan a mí si tenemos devoción a San José pues acudiremos a él en todas nuestras necesidades las corporales y las espirituales personales matrimoniales conyugales laborales sociales espirituales y todas y si no valoramos a San José pues no acudimos a él y San José dice si no acuden a mí yo entiendo que no me necesitan que no le necesitamos si necesitamos de todo así que hermanos tengamos la alegría de valorar a San José de cobijarnos bajo la sombra paternal amorosa solícita de San José y pedirle que nosotros seamos personas espirituales que mimemos nuestras devociones nuestras ceremonias religiosas como no pero para ser personas espirituales hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo San José es y quiere ser el santo de nuestra vida personal hemos de acudir a él primero para que se nos contagie su ejemplo no podemos caer en esa trampa de de pedirle a San José esto y esto y lo otro y lo demás allá y luego olvidarnos que San José nos favorece en todo pero sobre todo en la fe en el amor en la unión con Jesús en el cariño filial a la Virgen María esto lo tenemos que practicar lo tenemos que fomentar lo tenemos que recomendar porque esa es nuestra tarea de cada día nada de estar lamentándonos quejándonos protestando haciendo mil de quejas no no tenemos que decir hoy es el día del Señor hemos de vivir su presencia su amor con el Espíritu Santo vamos a escuchar la canción de la Virgen María para que ella como madre cada día tenga mayor importancia en nuestra vida personal radionatilidad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo amigos dichoso nosotros que podemos crecer en nuestra fe cristiana católica no sólo con la palabra de Dios sino también con la vida y escritos de los hermanos hombres y mujeres santos y en esta mañana nuestro amigo el padre Martín nos anima a valorar a adorar y amar al Espíritu Santo Dios que vive y actúa dentro de cada bautizado escuchemos con atención recuerdo que cuando yo era un carajito había en mi parroquia un sacerdote ancianito que tenía una especialísima devoción a Dios Espíritu Santo y solía decir y repetir en sus homilías yo no sé qué es lo que pasa que a papá Dios con eso de que fue el creador del mundo la gente le quiere y le recuerda al hijo muy amado a Jesús también lo quieren porque se hizo hombre en el seno de la Virgen María en cambio del pobre Espíritu Santo nadie se acuerda no es cierto que el Espíritu Santo sea pobre pero sí lo es para la inmensa mayoría de los bautizados suele ser un nombre que lo tenemos dentro de nuestra fe católica que la gente lo recibe en su cabecita pero no se toma la más mínima molestia de valorar y menos de aprovechar y sin embargo Dios Espíritu Santo es elemento vivo vivísimo de la teología del pensamiento católico de nuestra fe católica Jesús hablaba continuamente de él nos anunció su venida como la más grande de sus promesas y desde el principio de los tiempos la iglesia ha celebrado el día de pentecostés como una de sus fiestas más importantes como la gran jornada en la que comenzó verdaderamente la iglesia tal vez esta despreocupación de la mayoría de los bautizados hacia el Espíritu Santo provenga de que los sacerdotes hablamos poco de Dios Espíritu Santo o más simplemente de que como no lo vemos pues no lo tomamos en cuenta pero vemos su obra una obra que realmente la tenemos que valorar y la tenemos que aprovechar y la tenemos que disfrutar porque leídos con atención los hechos de los apóstoles descubrimos que los doce apóstoles estaban hundidos después de que Jesús subió al cielo carecían de ánimos jamás hubieran sido capaces de salir a predicar de jugarse su vida de lanzarse a todo lo ancho del mundo y de repente cae la llama del Espíritu Santo sobre ellos y se transfiguran los que eran mediocres miedosos se convierten en audaces los tímidos en valientes los tartamudeantes hablan lenguas y tienen tal coraje que la gente los que les escuchaban cuando les veían decían que estos hombres estaban borrachos pero nadie sospechaba que habían bebido era el Espíritu Santo el vino más embriagador que todos necesitamos su llegada les había descubierto el verdadero rostro de Dios la fe que tenían adormecida se había puesto de pie ahora se daban cuenta de que en Dios se puede creer o no creer pero no se puede creer a medias o decir que creemos en él y no le amamos ¿por qué nosotros no somos contagiosos de nuestra fe? porque no hemos conocido a Dios Espíritu Santo porque solemos ser tibios medio apagados medio dormidos porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros lo tenemos en un rinconcito como quien tiene un recuerdo que hemos de guardarlo para que no se pierda no, no no es el Espíritu Santo un recuerdo es la presencia viva activa transformadora de Dios así que hermanos si nosotros queremos tener vida vida hermosa vida gozosa vida activa vida admirable vida fecunda tenemos que valorar cada día en toda circunstancia al Espíritu Santo esto nos lo pide Dios Espíritu Santo a cada uno y si tenemos ese entusiasmo ese fervor ese amor que él derrama en nuestro corazón y lo fomenta sin cesar pues nuestra vida se hace vida con mayúscula somos personas vivientes enamoradas de la vida promotoras de la vida defensoras de la vida y gozamos de la vida porque eso es lo que quiere Papa Dios hace años sigue diciendo el Padre Martín escribí yo un pequeño poema sobre el día solemne de Pentecostés y lo que entonces sentirían los apóstoles ojalá que cada uno de ustedes sienta hoy mañana el domingo el lunes y en adelante algo parecido habíamos creído que Dios era simple ternura ahora descubrimos y experimentamos que Dios amor es vértigo habíamos creído que Dios era soberanía lejanía y ahora se nos hace ver que Dios es embriagador habíamos creído que Dios era la última calma y vino el mismo a decirnos que era un Dios de amor de locura por eso gritábamos subíamos y bajábamos del alma llameantes atónitos por eso la mediocridad cayó de nuestros hombros como un manto que se pierde en la carrera y donde hubo pescadores tartamudeantes nacieron llamaradas entusiasmo y martirio cuando estábamos con Jesús no nos hacía falta fe para creer lo que veíamos cuando Jesús subió al cielo con nosotros la fe se nos hizo un torrente de energía pero el Espíritu Santo en forma de paloma entusiasmó nuestras almas y por primera vez nos dimos cuenta de que éramos hombres divinizados y glorificados continuamente por él por su amor como podíamos entender todo esto siendo nuestro corazón tan pequeñito pero ahora después de la venida del Espíritu Santo ya no podemos seguir mirando a Dios como se ve una playa podíamos creer o no creer pero no permanecer dormidos Dios no mendiga trozos de vida él es el huracán que golpea e invade nuestra casa nuestra persona nuestra vida que entra por las ventanas que apalanca las puertas y los muros que posee como un terrible y admirable amante no se puede creer en Dios y estar tranquilamente apagados él entra como un fuego como una espada como un hijo en las entrañas de una mamá Dios es su nombre fecundidad es su ocupación su programa de vida es amarnos enamorarnos transformarnos y llenarnos de él de su amor de su alegría por eso nos volvimos vivientes y fecundos cuando llegó el Espíritu Santo quienes aquella tarde nos vieron aseguraban que estábamos borrachos pero nadie pudo sospechar que vino tan increíble y magnífico era el que había entrado en nuestro corazón en nuestra cabeza en todo nuestro ser porque era el mismo vino del entusiasmo de Dios qué hermoso poema que nos tiene que emocionar que nos tiene que enamorar el Espíritu Santo que nuestra vida desde Pentecostés tiene que ser apasionante tiene que ser embriagadora tiene que ser un torrente de maravillas de Dios pero no nos olvidemos el que hace las maravillas es el Espíritu Santo porque a veces nosotros lo hemos dicho unas cuantas veces somos personas que andamos dándole vueltas es que yo hago yo no hago yo siento no siento yo cumplo yo no cumplo ay 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 el demonio tiene que bailar a costa de nosotros cuando estamos dándole vueltas a nuestro ego que no nosotros somos colaboradores ponemos nuestra pequeña buena voluntad lo único que tenemos pero el Espíritu Santo quiere ser el corazón el motor que nos descubra que somos inmensamente mejores de lo que podemos imaginar así que hermanos tenemos una tarea hermosísima apasionante de hoy en adelante tenemos todos el que habla también valorar tomar en cuenta adorar invocar acudir al Espíritu Santo y cubrirnos con su sombra divina dejándonos guiar por su amor y alegría bien el reloj nos avisa de que tenemos que despedirnos por eso muchas gracias por su amable atención y damos también gracias a nuestros buenos amigos Abraham Pereira y su esposa amada y a nuestra colaboradora Sirley Ramírez gracias muchísimas gracias amigos de Bayonatividad y que tengan el mejor día a todos el mejor día pero con el amor y la alegría del Espíritu Santo híbrida Gracias.